Muy buenos días, siendo las 12 horas con 56 minutos, damos por iniciado el proceso de desincapulación extraordinaria a los efectos de poder determinar el propinante dentro del Tribunal de Apelación en lo civil, comercial, laboral y penal primera sala, que entenderá en el expediente es relacionado con una medida cautelar. En ese sentido, contamos con la presencia de las actuarias de la primera y segunda sala, quienes procederán a la desincapulación correspondiente. Acta número 15. En la ciudad de Colón de Oviedo, República de Paraguay, a los 10 días del mes de noviembre del año 2020, siendo las 12 horas con 56 minutos, estando presente el miembro del Tribunal de Apelación Primera Sala, Dr. David Antonio Escobar Ojeda, y por ante mí la actuaria judicial autorizada de Claudia Ferreira de Galeano, se procede al sorteo extraordinario del expediente, realizando la presente difusión, según lo dispuesto en la resolución 8.266, despecha 18 de agosto del año 2020, dictada por la Secretísima Corte Suprema de Justicia. Realizando la presente difusión, realizando la presente desinsaturación, correspondiente según el orden cobrado en el cuaderno de sorteo de medidas cautelares del Tribunal de Apelación Primera Sala, arrojó el siguiente resultado. El propinante es el Dr. Miguel Ángel González Brito. En el expediente caracelado, Albino verá sobre supuesto hecho punible de homicidio doloso, tentativa en su distrito de Colomero Vida. Bueno, de esta forma damos por concluido el álbum de desinsaturación extraordinaria, no sin antes aclarar que la distribución de propinantes se da teniendo en cuenta la cantidad de expedientes que tiene cada uno de los miembros. Es decir, si ingresa un expediente específicamente en una medida cautelar y los tres miembros tienen la misma cantidad de expedientes, se procede al sorteo correspondiente. Posteriormente, si es que vuelve a ingresar una medida cautelar, se sortea entre los dos miembros restantes al respecto de que exista una equidad en cuanto a la cantidad de expedientes que se tenga. Posteriormente, si vuelve a ingresar una medida cautelar, entonces se le entrega directamente al tercer miembro que todavía no tiene ninguna causa como propinante. De esta manera, por eso es que muchas veces no se utiliza algún individuo correspondiente cuando se trata de medidas cautelar, garantías constitucionales o sube algún expediente y hay esa diferencia entre la cantidad de expedientes de cada uno de los miembros. Hecha la aclaración, entonces damos por concluido el proceso de desinsaturación para determinar el protinante en la medida cautelar correspondiente. Muchas gracias.